Como una forma para que los conductores disminuyan la velocidad y así evitar accidentes de tránsito y consciente de la preocupación de muchos vecinos es que el municipio de Santa Cruz a través de la dirección de tránsito instaló en distintas calles de la comuna los ya conocidos resaltos o lomo de toro medidas que apuntan a calmar las velocidades vehiculares y cuyo objetivo es producir una red vial por lo cual se conduce calmadamente y en forma segura a una velocidad apropiada para el entorno y para los usuarios más vulnerables para Mauricio Toledo jefe del departamento de tránsito municipal esta medida fue desarrollada debido a la solicitud de vecinos y según los puntos de mayor accidentabilidad en la comuna se incorporaron seis resaltos en el total en la comuna considerando una inversión aproximadamente de 6 millones de pesos en diferentes sectores los cuales buscan dar mayor seguridad tanto a peatones como automovilistas dentro de la comuna si bueno los trabajos se hicieron con de acuerdo a la licitación con lomos de toro o resaltos reglamentarios en base a asfalto con la normativa nueva además de la pintura termoplástica con las señalizaciones verticales correspondientes y las tachas luminosas o reflectantes como corresponde de acuerdo a lo reglamentario los seis nuevos resaltos están ubicados en los siguientes puntos dos resaltos en Ramón Sanfurgo frente a Escuela María Victoria Araya Valdés un resalto en calle Diego Portales calle Cementerio un resalto en calle Diputado Fernando Cancino Villa Las Garzas un resalto en Avenida La Paz Villa Las Garzas un resalto en calle Vate Pablo Neruda en población Nicolás Palacios Las obras tuvieron una inversión de 6.140.400 pesos trayendo consigo la tranquilidad y seguridad de los propios vecinos quienes solicitaron estas medidas cumpliéndose en forma inmediata